Vamos a ver, el saludo para la familia Valle de Cerro de Pasco, la gente de Yanacocha. Vamos Felicitas Remas, vamos con mucho cariño. Para ti con cariño. Esta bonita canción, La Noche Triste. Vamos Salud, Salud. La Noche Triste, Mi Noche Triste, ¿por qué no está? Hay un silencio por tu amor, tu cromar. Es un cromar. Era la noche cuando juraste quererme, hay un vacío en mi corazón, si tú no estás, si tú no estás. La Noche Triste. La Noche se pone cada vez triste. La Noche Triste. Eso. Felicitas Remas, al escenario. Vamos Carlitos. La Noche Triste. La Noche Triste, Mi Noche Triste, ¿por qué no estás? Hay un vacío en mi corazón, si tú no estás. Si tú no estás. Si tú no estás. Dime, 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 dime si vas a volver, para reservarte mi corazón. Hay un cachillo, hay un cachillo, hay un cachillo, no faltó de amor, no te has tirado con mi querer. Vamos Carlitos. Vamos. Vamos. Una carena. Una carena, 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 carena. Vamos. Vamos. ¿Cómo se mueven las higas? ¡Epa! Somos bordales de Guayabamba. ¡Y qué bonita! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡ hvoroha! ¡Y nos gana! ¡Vamos,田esino! ¡Vamos! ¡Epa! Con felicitaciones Ramos! Y a llegar a la nueva generación de la razón. ¡Ahí están los chicos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Salud, salud! ¡Toma! ¡A ver, a ver! ¡Somos, Merén! ¡Oye! ¡Cintura! ¡A sacar cintura! ¡Una cintura! ¡Cintura, cintura, 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 maestro! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Para ti, con cariño! ¡Así! ¡Vamos! ¡Y nos vamos acostumbrando! ¡Vamos, felicidad, remos! ¡Maldito hijo! ¡Pero bien te quiero tanto! ¡Porque me hace recordar! ¡A mi primer amor! ¡Él me engañó cuando al menos yo lo quería! ¡Y se burló de mi noble corazón! ¡Se burló de mi noble corazón! ¡Llegó Totito de Santa Cruz! ¡Vamos con las mujeres! ¡Y quién ganará ahora! ¡Ay, ay! ¡Para todas las chicas! ¡Vamos! ¡Una cosa, cosa, cosa! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Ságanle las lenguas! ¡Ya! ¡Ay! Maldito hijo, odio, te quiero tanto! ¡Porque me haces recordar! ¡A mi primer amor! ¡Él me engañó cuando al menos yo lo quería! ¡Y se burló de mi noble corazón! ¡Se burló de mi noble corazón! ¡Ay, mi baroncita! ¡En un barco de cerveza mataré todas mis penas! ¡Así como tú mataste a mi pobre corazón! ¡En un barco de cerveza mataré todas mis penas! ¡Así como tú mataste a mi pobre corazón! ¡A ver, vamos a ver! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos, gordones de Guaynecaucas! ¡Feliz aniversario a Fernando Gómezso! ¡Herita continental! ¡Esto! ¡Y vamos, chicas! ¡Por ella! ¡Ahora! ¡Somos Jaren! ¡Somos Jaren! ¡Somos Jaren! ¡Felicitas rimas! ¡Qué tal, merga, musicana! ¡Los postrillos! ¡Esta! ¡Hola, gente Jarenia! ¡Ahora sí! ¡Sí, chalito lindo! ¡Sí, chico eres mi amor! ¡Contigo me andas delante! ¡Contigo me de casar! ¡Sí, chico, negrito lindo! ¡Sí, chico eres mi amor! ¡Contigo me andas delante! ¡Contigo me de casar! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Ahí está el cervecero! ¡El cervecero! ¡Como toma! ¡Como bebe! ¡Como brinda! ¡Como brinda! ¡Como brinda! La mala hierba, bótala ya, sobre la arena tírala ya, que su retoña rezoñará, pero ya nunca florecerá. La mala hierba, bótala ya, sobre la arena tírala ya, que su retoña rezoñará, pero ya nunca florecerá. Arriba mujeres, abajo de los hombres, hay que dominarlos como un corderito. Arriba mujeres, abajo de los hombres, hay que dominarlos como un corderito. Chiquitita soy, cariñosa soy, para ti solita sobradita soy, ¡Ajá! ¡Ajá! Así nomás, hasta cualquier día. Muchas gracias a cada uno de ustedes. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!